¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dar algunos tips, algunos consejos para todos ustedes que quieren empezar en el mundo de la fotografía y no saben como por dónde empezar, con qué cámara, cómo hacer las fotos, dónde aprendo, bla, 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 ¿no? Estas son algunas cosas que a mí en lo personal me han servido mucho desde que comencé y que todavía hoy en día sigo aplicando porque pues esto de la fotografía es un constante aprendizaje y todos los días aprendes algo nuevo y hay nuevas tecnologías y en fin. Y tal vez son cosas como muy generales o tal vez hasta obvias para hasta que no te las dice alguien dices, ah, cabrón, este güey como que sí tiene razón, ¿no? Vamos a aplicarlo. Entonces, pues vamos a empezar. Ok, primero que nada yo creo que debemos de entender qué es fotografía. Según nuestro buen amigo e infalible Wikipedia, fotografía es el proceso de proyectar y capturar imágenes y según su significado etimológico significa pintar o grabar con luz y es que al final de cuentas la fotografía es eso, es capturar imágenes a través de lente que captura pues toda la luz, ¿no? Y la luz puede ser nuestro mejor o nuestro peor aliado a la hora de estar tomando fotografías dependiendo de las condiciones o... es una complejidad. Es algo quizás complejo de entender pero poco a poco entre más te vayas entrando en el mundo de la foto pues lo vas a entender y hasta va a ser como el pan de cada día. Ahora, yo creo que una de las principales dudas a la hora de empezar a tomar fotos es ¿con qué chingados voy a tomar las fotos? ¿Qué cámara necesito? ¿Qué lentes? Porque hay una variedad infinita de lentes y cada uno es para diferente cosa. Aquí no aplica la frase de si el tamaño importa porque cada lente por más grandes o pequeños que parezcan, cada uno es para una cosa en específico. O sobre todo, si entre más cara sea mi cámara, mejores fotos voy a tomar. Y la verdad es que no se trata de eso. Hoy en día hasta con el celular puedes empezar a tomar fotos porque hay celulares que tienen muy buenas cámaras con un chingo de megapíxeles y que... Es más, ya hasta los puedes usar en manual y le puedes configurar y pues llegar al punto que tú quieres. Por ejemplo, hace unos años cuando yo empecé en la fotografía me compré esta pequeña cámara compacta... ...llena de polvo. La verdad es que las características de esta cámara son muy limitadas y también tomando en cuenta que hoy hay una tecnología pues bastante avanzada en cuanto a fotografía. Sin embargo, con esta cámara empecé a tirar, empecé a tomar fotos y creo que puede ser el inicio de algo muy grande. En ese entonces no había celulares con buenas cámaras. Es más, creo que no había celulares con cámaras todavía. No había forma de hacerlo con tu teléfono. Sin embargo, hoy en día con tu iPhone puedes hacer fotos magníficas, fotos poca madre, fotos que tú dices ¡Wey! No mames que lo hiciste con un celular. En conclusión, la cámara no es lo más importante a la hora de empezar en el mundo de la fotografía. Creo que lo que tienes que hacer es, literal, tomar fotos con el celular, con tu cámara compacta o con una cámara básica para principiantes o... El chiste es estarle picando y estar afinando tu ojo. Ya más adelante que creas que estás listo y creas que puedes sacarle jugo a una cámara como más avanzada y tengas el dinero para invertirle miles de pesos pues igual y ya lo evalúas y ves qué cámara te conviene. Digo, hay una gran gama, hay cámaras como Canon, hay cámaras Nikon, viene la Sony que ahorita está teniendo como mucho auge con su mirrorless y madre media. Ya sabrás tú cuál te acomoda más y pues a cuál le inviertes tus pesitos. Ahora vienen dos puntos muy importantes que van de la mano para que puedas empezar a afinar tu ojo y cada vez veas mejores resultados cuando estés tomando fotos. El número uno es el encuadre y el número dos es la composición. Para mí van perfectamente de la mano, sin uno no se puede el otro y viceversa. Ok, el encuadre es este espacio que va a contener tu foto. Por ejemplo, seguramente has visto en las películas que luego le hacen así para medir algo, para apreciar algo, yo qué sé. En fotografía pues realmente esto es para determinar qué es lo que va a ir dentro de tu fotografía. Este es el espacio y qué es lo que vas a capturar. Si vamos a hacer la fotografía de un paisaje, pues el encuadre va a determinar, va a delimitar qué es lo que está dentro de la fotografía. Sal, haz un ejemplo y ve lo que puede ir dentro de tu encuadre. Ahora, la composición es cada elemento que va a estar dentro del encuadre. En este caso, en el paisaje, pues tal vez tenemos una cabaña poca madre que vale la pena que sea nuestro elemento principal. La acompañamos con tal vez un arbolito poca madre y lo demás pues es cielo y pasto. Entonces, nuestra composición va a tener cielo, pasto, cabaña y un árbol. Tal vez una complicado, pero en realidad es muy fácil. Poco a poco lo vas a ir visualizando tú mismo, vas a empezar a ver todo con ojo de fotógrafo. Y todo lo que se te cruce lo vas a empezar a ver dentro de un encuadre, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Ya le estás agarrando la onda? Realmente es muy fácil. Y como les digo, entre más fotos estés tomando con celular, con lo que tengas a la mano, más fácil vas a ir afinando tu ojo y tu cerebro lo va a hacer de manera automática. Cuando menos te des cuenta ya ni siquiera lo vas a tener que pensar. O sea, lo vas a hacer ya de manera predeterminada en cada fotografía. Yo creo que un punto muy importante ahorita que estás entrando al mundo de la fotografía y toda esta onda es buscar inspiración, es buscar referencias. Y creo que estamos en un punto de la humanidad y de la historia que tenemos el internet y tenemos todo a la mano. Entonces, puedes buscar inspiración en Instagram, puedes buscar inspiración en Flickr, puedes buscar inspiración en Tumblr, en mil y un páginas. De hecho, hay páginas enfocadas principalmente a fotógrafos como Flickr o Kinespx, entre otras, donde fotógrafos y creativos suben su trabajo, suben su portafolio y lo puedes tomar como inspiración. Sin duda, todo esto te puede ayudar a definir a dónde quieres llegar porque puedes empezar a seguir fotógrafos de paisajes, o tal vez fotógrafos de retratos, o tal vez fotógrafos de arquitectura. Y entre más referencias y más inspiración encuentres en internet, pues quizás esto te pueda ayudar también a afinar tu ojo. Obviamente después lo pones a la práctica y pues va a ser un constante crecimiento y pues te vas a llegar a hacer un chingón de la fotografía. Y por último, yo creo que también es vital subir a internet, subir a las redes sociales, pues el contenido, el material que vayas haciendo porque siempre es bueno tener como esa opinión, esa retroalimentación de la gente. La gente, por más cruda o más culera que sea, te puede dar puntos interesantes de vista que tal vez tú no tenías en mente y que te pueden ayudar a corregir lo que estás haciendo mal. Por eso es que mis principales puntos, tú que estás empezando, sería ponte a prueba y error y ver qué funciona, qué no funciona. Y obviamente lo que estés haciendo mal, pues corrígelo y que sea un constante crecimiento. Pero bueno, yo creo que eso sería lo básico para empezar como fotógrafo. Son tips que a mí me sirvieron un chingo y estoy seguro que a ti también te van a servir solamente por la práctica. Ok, vamos a repasar de volada lo que tenemos que hacer. Número uno, toma fotos. O sea, sí, todo suena a pendejo porque eso es lo que queremos hacer, pero sí, toma fotos a todas horas, en todos los lugares, con lo que tengas a la mano. Eso te va a ayudar un chingo. Número dos, toma en cuenta el encuadre y toma en cuenta la composición. Estas dos cositas te van a ayudar a levantar tus fotos muy cañón porque vas a hacer fotografías más complejas, más completas. A simple vista, al ojo humano van a ser muy atractivas porque están equilibradas. O sea, tienen todo lo que tiene que estar en el lugar que tiene que estar. Si me explico, obviamente tú lo tienes que definir y después capturar. Número tres, busca referencias y busca inspiración. Obviamente apoyarte de los mejores, pues te va a ayudar a hacer fotos mejores, ¿sabes? Por último, publica tu material y pues dile a la gente que te dé su opinión. Eso te va a ayudar a crecer y a eliminar los errores o lo que estés haciendo mal. La crítica siempre es buena y obviamente no te deprimas porque va a haber malos comentarios. No comenzamos siendo los mejores fotógrafos, entonces a base de errores y a base de críticas vamos a mejorar nuestro material y pues vamos a hacernos mejores cada día. Entonces sigue al pie de la letra estos tips, seguramente te van a ayudar. Estate al pendiente porque próximamente voy a hacer nuevos videos con más tips y más consejos para ir aumentando poco a poco nuestro nivel como fotógrafos y pues seguramente te van a servir o algo les voy a tener que aportar, yo qué sé. Entonces espero les sirva mucho, espero les haya gustado el video. No olvides seguirme en redes sociales para que también puedas ver un poquito de mi material. Digo, yo sé que no es el mejor, pero pues le echo ganitas, así como tú y yo, ¿no? Esto es acá como de cuates y pues vamos a crecer juntos, hermano o hermana. Suscríbete para estar al pendiente de nuevo contenido. Y también comentenme si les gustó el video o de qué quisieran que les pueda ayudar yo. Y también estaría chido que si toman fotos me las manden a mis redes sociales, ya sea a Facebook o a Instagram, para que igual les pueda ayudar o les pueda dar alguna crítica constructiva, ¿sale? Entonces eso sería todo por hoy. Adiós. 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 Chau.